Inecuaciones ¿Se Carlos? No, tú no Tú te esperas, esto para ti es... Ya, ya Voy a explicar este las inequaciones Que este... Chupado Escúchame con las orejas Es una inequación, ¿vale? Tú la resuelve como si Fueron una ecuación, ¿vale? Y esta es muy fácil Esta es X mayor que 5, ¿ok? El problema viene cuando te ponen esto Vamos, problema La diferencia, ¿vale? La diferencia aquí es que Tienes un menos delante de la X ¿Vale? Bueno, tú lo resuelve como si fuera una... Ecuación normal Y aquí viene la clave Cuando llegues al final Si hay un menos delante de la X Tienes que cambiar el signo de todo Tienes que cambiar el signo de la X El signo del mayor o menor Y el signo del... Del número ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Eso es Eso es lo que yo lo interpreto así Todo, todo Esto Cambio el signo de esto Cambio el lado de esto Y cambio el signo de esto Otra manera de verlo Que es lo que tú dices Claro Cuando hay un número negativo Como lo tengo que pasar Dividiendo Cambio esto Y fíjate que tú quedas lo mismo Es lo que tú dices Es lo mismo Yo lo veo mejor O sea, se cambia todo Otra forma de verlo más Que yo soy súper imaginativo De hecho, yo no lo hago así Yo lo pensaba así Cuando lo hacía Que mira, si tengo esto Esto que es menos X Pasa aquí Más X Y esto que es menos 1 Pasa aquí más 1 Y es lo mismo X menor igual que 1 Es lo mismo Tres maneras de hacer lo mismo Yo qué sé ¿Cuál os gusta más? Me da igual Mientras salga O lo de cambiar esto O lo de B es menos X Lo paso para E Y el otro lo paso para acá Y esto no lo toco Este a mí me parece No más pedagógico No es más pedagógico Pero es más directo Es más fácil de pensar El cambio el signo es esto Esto cambia de él El cambio el signo es esto ¿Tú lo ves, no? La de segundo grado Y luego los sistemas Te dejo haciendo algunos Y luego te explico los sistemas La de segundo grado Me voy a invertir aún, ¿eh? Vamos a suponer que yo te pongo esto ¿Vale? Mayor o igual que 0 Tú te olvidas Porque yo lo mando Del mayor o igual Y tú pones un igual Y resuelve la ecuación De segundo grado Y ya te digo yo Que te va a dar 1 y menos 3 ¿Vale? Y ahora te hace como Maradona Un narradito ¿Vale? Realmente esto Es una parábola ¿Tú has dado las parábolas o no? Entonces no te explico Nada de las parábolas Lo que sí te puedo explicar Es que, claro Si esta función Vale aquí 0 Y vale aquí 0 Tiene que ser O así O así Una de las dos Te sale un xoxo aquí Pero bueno O sea, tiene que ser Positiva, negativa, positiva O negativa, positiva, negativa Bueno, o Sauron, ¿no? El ojo de Sauron así puesto de lado Ya como tú lo quieres interpretar Yo es que tengo la mente O un pececito No sé O un caramelo Caramelo Para los reyes El caso es que tiene que ser Más, menos, más O menos, más, menos ¿Cómo sé yo cómo es? Pues yo me cojo un número de en medio Cualquier número De cada intervalo Y yo lo sustituyo aquí Por ejemplo, el menos 4 sería Menos 4 al cuadrado Más 2 por menos 4 Menos 3 Esto sería 16 menos 8 Menos 3 5 ¿Vale? 5 es mayor que 0 Como 5 es mayor o igual que 0 Sí se cumple En este trozo Sí se cumple En el 0 Te queda 0 al cuadrado Más 2 por 0 Menos 3 Es menos 3 Es menor que 0 Y aquí te dice que tiene Es mayor que 0 No se cumple Y en este trozo Si sustituyo el 2 Da 5 Da 5 Que es mayor que 0 Y se cumple Entonces ¿Cuál es la solución? Pues este trozo Y este trozo ¿Vale? O sea Que la solución sería Desde Menos infinito Hasta Menos 3 Ojo cuidado Cerrado Corchete Porque está el igual Unión 1 Más infinito ¿Vale? Amar a leche No te toques el ojo Que yo he visto el capítulo A la casa vecina Que le dice Si me toco el ojo Te vas No Si te lo pusieran al revés Tú tendrías que hacer lo mismo Y al sustituir los números Te darías cuenta Inmediatamente De que claro Aquí es negativo Porque daba Menos 3 Y esta es la parte Que te vale Porque dice que tiene que ser Menor que 0 Esta no Y esta no Y esta sería justo La inversa de la otra Es decir La solución sería Desde menos 3 Hasta 1 Entonces el proceso es Lo igual a 0 Aunque sea mayor o igual La resuelve Y haces una línea Y sustituye un número De cada intervalo Porque en estos dos Te da 0 Y te va a dar Más menos más De eso Yo no hago los tres Yo hago este Si este me sale más Menos más Y si este me sale menos Más menos Y ya sé cómo va ahí Más menos